Una nueva audiencia enfrentó la periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima en Bluefields por injurias y calumnias. Detalles en el siguiente reporte a cargo de Gensel Zamora. El proceso judicial que enfrenta Calúa Salazar de Radio La Costeñísima por supuestas calumnias aún no llega a su fin. El martes 9 de marzo se celebró una audiencia especial de apelación a la sentencia inicial que condena a la periodista a una pena mínima de días multas. Sin embargo, la parte acusadora pidió la pena máxima. Ahora se hizo la audiencia y que de forma oral se debía expresar en qué consistían esos agravios que le causó la sentencia condenatoria en la cual dictada por la juez local penal de esta ciudad, en la cual condenó a mi representada a una pena de días multas. Toda esta situación en la que los periodistas nos hemos visto envueltos, situaciones judiciales más que todo, se ven claras y son claras porque lo que quieren es enviar un mensaje a través de la represión hacia los periodistas para hacer únicamente nuestro trabajo. Todo el mundo sabe que esto inició a través de una denuncia ciudadana. En ese sentido es difícil porque nosotros los periodistas sabemos que no hay ningún tipo de condición y se está probando a través de estos juicios que están viviendo periodistas en Nicaragua. El abogado defensor de Calúa apeló oficialmente a la sentencia. En ese sentido, el 29 de septiembre pasado, la jueza de Yanira Traña del juzgado penal local de Bluefields dictó sentencia de pena mínima en contra de Calúa e imputó 120 días multas, equivalentes a la cantidad de 7.684 córdobas. La parte acusadora pidió aumentar la pena a 300 días multas, equivalentes a unos 19.200 córdobas. Lo que reclama es en cuanto al monto de la multa, es decir, que considera que en vez de aplicársele la pena mínima, lo que se debió haberle aplicado a mi defendida era la pena máxima, pues los días multas. La sentencia final será dictada dentro de 10 días. En caso de no ser a favor de la periodista, esta tiene la oportunidad de apelar una vez más. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10.